Muy buenas a todos, espero que estén muy bien, hoy salimos con un casino. En una coctelera vamos a poner mucho hielo, agregamos una onza y media o 45 mililitros de gin de tipo Olton, media onza o 15 mililitros de licor de marrasquino y media onza o 15 mililitros de jugo de limón. Por último sumamos dos o tres golpes de bitter de naranja, en esta oportunidad estoy usando bitter Gibson. Tapamos nuestra coctelera y batimos enérgicamente por 10-12 segundos. Acá no le mezquine sonrisa perrita. Esa es la temperatura que quiero en la coctelera. En un vaso corto vamos a agregar mucho hielo y vamos a filtrar nuestro cóctel. Por último vamos a decorar con una cereza y una piel de limón. Y ahí lo tendríamos listo. Y si, servite que son confites. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que lo disfruten.